Hola Pelota en coche, hombre gusta Como te pare la guardia civil te ponen fino amigo Oye, ese coche es eléctrico, híbrido, enchufable Está calculando las posibilidades que tiene de abrir la puerta Madre de dios bendito Llevas en mi baquete, efecto butaca Cada uno cierra la puerta del coche como quiere Maravilla Le va a mandar un chupito Tengo muchas preguntas, pero ninguna respuesta Yo creo que solucionabas antes quemándolo ¿Cuánto va? Creo que dijo... ¡El afilador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!